¿Por qué se me destiñen las braguitas? ¿Es mi vagina radioactiva? Tu vagina no es radioactiva. Ahora te voy a explicar por qué se destiñen las braguitas. ¡Atenta! Puede que pienses que se debe a cómo las lavas o a la calidad de la tela, pero la realidad es eso. Tu vagina está haciendo bien su trabajo. La razón principal es que tu vagina tiene un pH ácido natural. Este pH es fundamental para mantener un entorno saludable y prevenir infecciones. Cuando el pH ácido de tu vagina entra en contacto con la tela de tus braguitas, sobre todo cuando son colores fuertes, puede ocurrir que se destiña. No pienses que pasa algo malo. Simplemente tu cuerpo está haciendo lo que debe, cuidando de ti. Comparte este vídeo y etiqueta a esa amiga que alguna vez te ha preguntado si era normal que sus braguitas estuviesen destiñidas. Y tranquilízala, no tiene una vagina radioactiva.